Ay Ramona Ay Ramona Mira Ramona Más que te atome a la ventana Te quedará tu mamona Mira que ya y pate por tu casa Encícate tu limón Pero por más que te atome a la ventana No levanta mi alma yo Ramona Ay Ramona Ay Ramona Oye Ramona Más que te atome a la ventana Te quedará tu mamona Andale Ramona Más que te atome a la ventana Más que te atome a la ventana Te quedará tu mamona Que tú te compras mucho vestido Enciarela, en un lindo y pelo Pero por más que te atome a la ventana No con pisar te amas de dos Ay Ramona Ramona Ay Ramona Oye Ramona Más que te atome a la ventana Te quedará tu mamona Pero Ramona Pero Ramona Estaba bailando Mira Oye Ramona Estaba gozando Pero por más que te atome a la ventana Te quedará tu mamona Ay Ramona Ramona Ay Ramona Pero Ramona Oye Ramona Oye Ramona Que te atome a la ventana Te quedará tu mamona 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 Gracias por ver el video.